Y aquí de regreso con Be Healthy y Oxigénate para que seas saludable. Le comentaba de la importancia de la oxigenación, pero ¿sabes qué? ¿Te has dado cuenta cuando te das una buena comida y te llenas bien, bien, bien? Lo que en buen puertorriqueño diríamos como Jorge, una buena arteria. ¿Qué pasa que te sientes cansado después de eso? Mire que te da un sueño, ay Dios mío, comí demasiado y tú, por eso que la gente duerme en siesta. Digo dormían, ya no se puede. Sí, aunque en España siguen, ¿verdad? Pero entonces si almorzas mucho y estás trabajando, cuando la persona regresa, se reincorpora a su trabajo, su efectividad no es la misma. No es la misma porque tienes esa pesadez, estás haciendo esa digestión. ¿Qué lleva esa digestión? Después de haber comido tanto que me quita las energías. Porque tú comes para que te dé energía, no para que te las quite. Sin embargo, después de haber comido en cantidades como tú mencionaste, el resultado es lo opuesto. Eso es así. Señor director, pásenme el visual para ir explicando poco a poco qué es lo que pasa cuando realmente comemos en exceso y no en exceso, sino que comidas muy cargadas porque a veces no es cómo comemos, es qué comemos. Cuando comemos esta comida bien cargada es el mismo efecto que tienen los fumadores. Hay una deficiencia increíble o carencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno que se requiere para completar el proceso digestivo es mayor. Entonces estos productos que estás comiendo, esta alimentación cargada o estos fumadores que están llenando de toxinas en nuestro cuerpo, hace que nuestras células produzcan más metabólicos tóxicos. Entonces el cuerpo tiene que usar el oxígeno para poder liberar esa toxicidad que se está produciendo de todo ese proceso metabólico de las células. Por eso es que cuando comemos mucho nos sentimos cansados. Y como bien dijiste, no tan solo cansados, perdemos energía porque el cuerpo está utilizando el oxígeno, que es el que hace que tu célula tenga energía, lo está utilizando para poder desechar o descartar esos metabolitos que se forman de la misma producción metabólica de las células. Y no tan solo eso, la azúcar, cuando comes comidas cargadas en carbohidratos, la azúcar también roba parte de ese oxígeno. Y como decías antes, en España todavía, nuestros amigos españoles todavía utilizan la siesta, pero la comida que se come a la hora de la siesta no es la misma comida que ellos cenan. Y esa es la gran diferencia. La comida del mediodía, que para nosotros es el mediodía, para ellos es un poquito más tarde, esa comida es mucho más liviana, por lo tanto ese proceso que ellos tienen de digestión es mucho más liviano. Y lo que hacen con la siesta es descansar el cuerpo para llenarlo de energía y poder continuar entonces el día laboral, cosa que aquí no se hace y estamos cada día en contra de nuestro reloj biológico, de nuestra, realmente nuestra forma natural de vivir. Y es que se supone que sí tengamos algunos espacios de receso. De hecho, decimos que la vida es como una música y cualquiera que sepa música sabe que en toda música hay pausas. Y volvemos. Así es que tu vida debe contener esos momentos de pausa. Y esos momentos de pausa son los que tienes que usar para tener esta respiración adecuada para que le de ese oxígeno a tu cuerpo. Y no, nosotros somos seres musicales, pero vivimos con la música sin pausa. Y ahí es donde vienen los problemas de salud a nuestro organismo. Continuemos con el próximo visual. El azúcar, como le estaba diciendo, roba el oxígeno que se supone que vaya a tu tejido y hace, y también lo hace la respiración poco profunda. Esta respiración que estamos hablando y respirando a la vez y no nos detenemos, eso hace también que se robe parte del oxígeno, la falta de ejercicio, la tensión nerviosa o el estrés, el agua contaminada y las comidas carentes de oxígeno. A esto se le añade las ciudades o los sitios donde trabajamos que pueden haber niveles tan bajos como del 7 al 10% de carencia de oxígeno. Así que imagínate todos estos factores a los que estamos expuestos y no tenemos el conocimiento de qué vamos a hacer para prevenir o combatir esta falta o carencia de oxígeno. Y fíjate que son factores cotidianos, continuamente, continuamente. O sea, estamos expuestos a ellos todos los días, todos los años, todos los minutos y no tenemos la conciencia, claro, porque nadie nos los ha informado ni nosotros hemos buscado la información, para saber la importancia de que cada cosa que hacemos tiene consecuencias. Y debemos estar seguros que no nos alimentamos por alimentarnos. Vamos a alimentarnos para ayudar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo a mantenerse en salud para que podamos ser felices. Mire que sencillo, doctora. Eso es así. Eso es definitivo. Póngame a mí a dar una terapia en Vigel, si yo la doy. Ya casi, casi la puedes dar, sí. Pero fíjate que eso es bien importante porque a veces hasta alimentarnos no tenemos la conciencia que lo estamos haciendo para oxigenarnos. Claro, claro que sí. O sea, y eso pues es bien importante. ¿Y qué alimentos comes? Porque cuando decimos, los azúcares hacen daño, yo que me paso insistiéndole, al que me conoce sabe que me paso insistiéndole, si quieres dejar de hacer algo, empieza por dejar de comer azúcares. Sí. Empieza dejando tomar los lácteos. Saben que hago mucho énfasis en eso, en las harinas, y es porque realmente eso está robando de ti el oxígeno. Y no tan solo lo roba del oxígeno, sino que promueve la proliferación de bacterias, promueve la proliferación de un sinnúmero de condiciones en tu salud que después venimos a decir, ¿sabes qué? Tengo tal condición, ¿qué voy a hacer? Cuando realmente está en tus manos la prevención. Continuemos con el próximo visual. Aquí está Jorge, cómo realmente podemos aumentar esos niveles. Y es una de las formas que podemos aumentar esos niveles, lo que mencioné, bebiendo o consumiendo suficiente agua. La necesaria para que pues este oxígeno pueda entrar en nuestro cuerpo. recordemos siempre que somos 70, 80% agua. Y el agua tiene, es H2O. O sea, que el agua tiene oxígeno. Y realmente esa es la parte de oxigenación que nosotros necesitamos para que se transporte a través de la sangre y agua, por supuesto, de calidad. Y permítame hacer un comentario hoy porque si no exploto. Las personas están acostumbradas que escuchan esto, pues yo me voy a oxigenar bien, yo me voy a tomar 60 galones de agua hoy. Eso es un error bien grande. O sea, el agua tiene un propósito, como muy bien establece la doctora, esencial en nuestras vidas. Pero es como todo, hay que hacerlo correctamente. No porque tomes mucha más agua vas a estar más oxigenado. No estás ayudando más a tu cuerpo, a tu sangre. No. Tiene efectos negativos si lo haces exageradamente. De hecho. Por eso hice hincapié en agua de calidad. Porque no es cantidad. Aquí no se trata de tomar cantidad. Aquí se trata de tomar calidad. El cuerpo es 80%, 70% agua. Y el agua realmente es necesaria porque mueve todo nuestro metabolismo, todos nuestros sistemas en el cuerpo. Pero, ¿qué calidad de agua estás tomando? Esa es la importancia vital, porque no es tomarnos un litro, dos litros, tres litros. Eso va a variar de la persona y la condición. Eso es bien importante. Pero hay que saber también que cuando tomamos agua de más, estamos haciendo que nuestro cuerpo pierda todos los minerales. Porque estás echando a tu cuerpo tanta, tanta cantidad de agua que el cuerpo entonces tiene que decir, ¿sabes qué? De alguna manera yo tengo que eliminar este exceso de agua y ahí es que entonces pierdes minerales y también entonces vienen condiciones relacionadas a haber tomado tanta agua. Entonces, no sabemos, empiezan a padecer de condiciones y no se sabe por qué. Y muchas de las condiciones actuales están bien porque se ha cogido de moda el estar tomando agua y agua y agua que tampoco es necesario y sí puede acarrear otras condiciones de salud. Así que beber agua es importante para tu oxigenación, pero lo más importante es saber la cantidad y calidad de agua que estás tomando. El próximo punto para aumentar la oxigenación es la respiración. Porque a través de la respiración, como les dije, entra el oxígeno y va a ser distribuido. Pero debemos hacer respiraciones conscientes. ¿Qué son respiraciones conscientes? Realmente, ¿te has puesto tú conscientemente a ver si estás respirando? Respiramos sin darnos cuenta. Eso es nuestro sistema nervioso autónomo el que controla eso. Así que estamos respirando sin darnos cuenta. Por eso yo digo respiraciones conscientes. Consciente es, estoy consciente de la forma en que voy a respirar. Se supone que respiremos 12 inhalaciones por minuto a través de nuestra nariz y la llevemos hasta nuestro diafragma, que es la parte de abajo. Y de esa manera tú estás teniendo una respiración adecuada. ¿Por qué? Porque al llenar tus pulmones de esa respiración, de ese oxígeno y bajar, comprimir tu diafragma, ahí tú estás mandándole mensaje a todos tus órganos que, como siempre digo, trabajan en sincronicidad. Le estás mandando todo ese mensaje a tus órganos y tus órganos van a comenzar a funcionar de manera diferente a cuando respiramos por la boca, llevamos la respiración hasta los pulmones y lo botamos nuevamente. Son distintos tipos de respiraciones, pero para oxigenar realmente tiene que ser respiración consciente. Y esa es la respiración con conciencia o respiración consciente. Es una técnica que también nosotros podemos enseñarte a cómo utilizarla y en el musical, en la musicalidad de tu día, que es tu vida, hacer las pausas con respiraciones conscientes sería lo mejor que tú le puedes dar a tu organismo. Por eso yo digo que la vida es una música. Simplemente tienes que aprender a leerla y tocarla con sus pausas necesarias. Mira, a mí el médico, cuando yo le digo, pues mira voy a estar caminando, y yo camino unas cuatro millas y media, me dice, mira Jorge, puedes caminar todas las que quieras, estás en buen estado de salud. Yo le digo, ¿y cuándo yo sé ya que me debo detener porque no me canso? Yo puedo seguir caminando, no sé por qué razón no me canso. Continúo y me dice, pues mira, bien sencillo. Puedes caminar todo lo que tú quieras, no lo exagere porque te hace daño, no estás haciendo ningún bien, pero cuando tú notes que comienzas a respirar por la boca, detente. Ya llevaste a tu cuerpo al máximo. Mientras tú puedes respirar tranquilito por la nariz, sin estar así asfixiado, ¿no? Y cuando tienes que abrir la boca, detente, ya hiciste suficiente. Esas fueron sus instrucciones y las sigo, de hecho. Pero es que es interesante cuando yo le pregunto a las personas, a los pacientes, ¿respiraste hoy? Me dicen, respire hoy. Se quedan como que, respire hoy. ¿Qué pregunta? Y te lo pregunto a ti también. Hoy, ¿te dedicaste a esa respiración? Hiciste alguna respiración consciente. ¿Cuántas respiraciones conscientes has hecho para ti hoy? Hazte esa pregunta y te invito a que empieces la práctica de la respiración consciente. Así que no te retires, VigelT. Continúa en breve con este tema tan interesante de la oxigenación y tu salud.